1.517 1-5-1-7 Bueno, música maestro Número Por acercarse al escenario La niña Zaira Quintana Muy bien, vaya por el costado Que ahí le van a dar su regalo Bien, Sofí 3.47, ahí va la ganadora Bueno, atención Vamos a sacar uno más Pero vamos a tener sorteo Fiestón, ¿no? Están contentísimos los chicos Los chicos del pueblo se merecían esto Me lo venían pidiendo hace mucho tiempo Las mamás, los papás Y empezamos ya hace unos días A trabajar con la organización de esto Y la verdad que estamos recontra contentos Mirá la alegría de los chicos Estamos en pleno sorteo Con un montón de golosinas, tortas Quiero agradecerle también A todos los proveedores nuestros De la Muni Que nos aportaron un montón De regalos, bicicletas Juguetes Que todo eso es lo que estamos sorteando En este momento Estimamos aproximadamente 2.000 personas en esta plaza Mirá, el número es el siguiente Han cortado 1.900 y algo de ticket Los números de sorteo Que se le pone un sellito a los nenes Y es uno por niño Así que tenemos que estar Arriba de las 2.000 personas Y contamos los padres No es obvio Este es un esfuerzo conjunto El Estado Los centros vecinales La gente Los proveedores Nosotros hemos invitado A las instituciones A colaborar Porque es mucha la mano de obra Que hay que hacer Que hay que mover las manos Acá, viste Que hay que atender mucha gente Así que Sí, está Rotary Trabajando con nosotros acá La Cámara de Turismo Algunos centros vecinales Y principalmente Los proveedores de la MUNI Que han tenido la amabilidad De donarnos un montón De bicicletas Triciclos Y juguetes Para que podamos sortear hoy Bueno, ¿y cómo termina todo esto? No, no tengo idea Que ahora Porque nos quedan un montón de cosas Para terminar Para sortear Estamos con el show del payaso Y después vienen otras actividades más Vieron que estaba Zenón Estaban los Minions Así que está súper Muy divertido Bueno Este es el fundamental El que se ríe mejor Pasa bien No, no Las estrellas no hacen un caso Escucha Podés escribirme Escribirme lo que necesitas Escucha